Hola Mechi, ¿cómo estás? ¿Qué quieres decirle al videoblog? Mechi se quedó despierto conmigo hasta las 4 de la mañana ayer Ok, el video de hoy creo que no voy a hacerlo tan largo como los demás Que los videos de estos dos últimos días he creído He creído que van a ser cortos y resulta que terminan siendo más largos que los anteriores El punto es que hoy no voy a grabar tanto para intentar que la edición no me tome tanto tiempo hacerla No sé, poder descansar un poquito más Esta semana que viene va a ser súper ruda Trabajo horarios en cápsula de 12 a 6 Son 6 horas, parece que no es mucho Pero cuando uno está rodando en pleno sol Siempre hace que sea más difícil Por ejemplo, voy a grabar tanto para ser corto Trabajé mucho ¿Qué significa? Para la gente que no tiene cerebro Que se le cayó su cerebro Ok, bueno Hoy voy a empezar a preparar Una de las recetas que está O que tengo pensada para el recetario Es una salsa de pasta Y se llama ajo porro y queso azul O puerro y queso azul Y básicamente el ingrediente principal De esta receta es Ajo porro o puerro y queso azul Yo por ahí le voy a dar unos cambios Y por eso estoy preparando la receta Ustedes saben, para agregarle luluzán Bueno, la idea de empezar a preparar las recetas Es para que Francisco Como buen director que es Me ayude a tomar todas las fotos Y estas cosas Y bueno, por si necesito de pronto Hacer algún cambio A las recetas que ya tengo escritas Qué mejor momento que este Para agregar esos cambios Y bueno, por si necesito de pronto no mostramos mucho de cómo se hace la receta ni de todo el proceso exactamente porque la idea es que todo esto vaya en el recetario que se va a publicar muy pronto pero déjenme decirles que quedó buenísima loco qué tal como una tosilleta le da mejor textura muy buenísima en este momento vinimos a nuestro casillero de confianza whole foods porque pedí dos cositas que tenía desde hace días pensando para la una es un tratamiento para que el tanque agua gris no sufra tanto de olores eso sobre todo pasa ahorita en el verano con el calor entonces este líquido se supone que se supone que ayuda a limpiar el tanque porque tiene enzimas digestivas tiene muy buenos reviews así que bueno como segundo francisco tiene su silla de computadora y era una silla de rueditas y en realidad terminamos que terminamos quitándole las rueditas entonces compré unas paticas que reemplazan las rueditas y de esa forma no se raya tanto el piso esperemos que no esté cerrado se raya tanto el piso esperemos que no se raya tanto el pequeño espacio expiéndole las rueditas y son compuestos y son compuestos que no son compuestos que no se raya tanto al Y el anillo Bueno, no, el anillo lo tengo puesto Pero el anillo también tengo una marca ¿Viste? Aquí tienen las cositas estas ¿Viste? Ahorita las ponemos Típico domingo De IKEA ¿Pero qué es? ¿Para cortar? Como para poner cosas calientes Creo que ya les he contado Pero se supone que aquí donde armaron IKEA Era un lugar donde arreglaban barcos Y pues están esas grúas aquí Que son originales de cuando Trabajaban en esos barcos Yo viviría en una cosa de esas Imagínense ustedes Tener la habitación Tener todo allá Tienen una terraza aquí abajo Tienen otra terraza allá arriba Mi amor, yo no sé tú Pero yo haría grúa live No van live Sino grúa live Los domingos son como tristes Porque mañana es lunes Y toca volver a trabajar Pero un día como hoy Pero un día como hoy Es el día más feliz de Lulu Mientras la ropa se lava Yo voy a cambiar el televisor Es que el que tenemos está muy sucio Se va a poner uno nuevo Nuevo televisor listo Bueno, amigos Es hora de despedirnos Nosotros Vamos a cancelar este video Antes de tiempo Bueno, no digo antes de tiempo Pero que sea corto pues Vamos a terminar aquí de lavar Quizás para ver Si me puedo costar un pelo más temprano hoy Porque mañana toca trabajar Lulu va a tener libres Lunes y martes, ¿no? Tengo unos proyectos por ahí De costura que quiero hacer Entonces me voy a tomar dos días Para hacer los... Bueno, nos vemos mañana Mañana voy a salir a hacer delivery De 12 a 6 No sé qué tanto pasa mañana ¿Te vas a ir en Fixie O te vas a ir en Mountain Bay? Mañana Fixie Me voy a tocar la Fixie Mañana Fixie, por favor Es, reconozco que son 6 horas Bueno, no importa Tú me... Si tengo algún problema Tú me... Yo te hago relevo Me auxilias Ajá Ok, pero antes de despedirme Quería darles las gracias A nuestro nuevo Patreon Fuga en Moto Y a nuestros dos nuevos miembros En YouTube María Paula y Jaime Andrés Gracias a ustedes Por este apoyo Y por contribuir En que nosotros sigamos Haciendo contenido Aquí estamos en la lavandería Y tengo los audífonos O noise cancelling Y entonces siento que estoy gritando Como una loca Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!